Hola a todos, ¿cómo están? Es un placer tenerles aquí por otra clase de español. Y como siempre, yo soy Daudi. Hola y bienvenido a la canal de nuevo para otra lección de español. Hoy vamos a ver los artículos, vamos a hablar sobre los artículos, los artículos, los artículos. Precisamente vamos a ver los artículos definitivos, los artículos definidos. Los artículos definidos. Let's start the class. Empezamos la clase. Bueno, empezamos la clase. Los artículos definidos, the definite articles. So here we have them in singular, singular, and here we have them in plural, plural. Aquí los tenemos en singular y también aquí los tenemos en plural, singular, plural. And you have to know that in Spanish the nouns have gender. En español, los sustativos tienen en general. Por eso dicen masculino o femenino. They can be masculino o femenino. Now in English there's no gender, in English no hay enero. Bueno, we just use de for meaning a different article. So in Spanish nouns have gender. So you put different articles depending on the gender of that noun. Now in a different lesson we look at how to identify a gender of nouns in an español in Spanish. For now let's look at articles. Different articles. Okay, empezamos. Let's start here. El, el. Now we have el, meaning de. We put in for, we put in for masculine nouns. Sustativos masculinos. So el for masculino. And la, we have la for feminino. So this one's in an English, son. De men, de. Just simple, de. Because en inglés no hay enero. Dado hay enero. Los sustativos no tienen género en inglés. Bueno, plural. O plural. We have los, por masculino. And las, por femenino. So if I say, el hombre, el hombre, demand, if the men is, los hombres. Entonces, el niño, el niño, the boy, the men is, los niños. El pantalón, the trousers. El pantalón, los pantalones. El libro. Tengo el libro conmigo. I have the book with me. I have the book with me. I'm being specific. The book is being specific of the book you are talking about specific. El libro. Tengo el libro conmigo. If I say, if I say, I have the books with me, the books, I say, tengo los libros conmigo. Los libros is plural of el libro. Ah, okay. Ah, so, los y las, en inglés, son, is just the. So, en inglés, doesn't change, just the, the. Ah, like this one is marcador. El marcador, the macapen. El marcador, el marcador, it is masculine. So, el marcador, the macapen. If the men, I say, los marcadores, the macapens. Now, we learn how to identify gender of nouns in a separate lesson. But the most common way, usually, to, usually, when nouns end with O, they, they'll, they'll most likely take a masculine, masculine role. They're masculine, like libro. But there are exemptions also in this for the soul. And they end with A, they'll be, they'll most likely going to be, going to be feminine. But there are exemptions. It's not 100% sure. But that is for another class, of all gender. Okay, la, por ejemplo, la mujer, la niña, la clase de español, la clase, de clase, la casa, bueno, la casa de papel, ¿no? Bueno, okay, la casa, the house, they are all feminine, they say, la. If there are many, plural, you say, la mujer, las mujeres, la casa, las casas, la casa, la casa blanca, the house is white, las casas son blancas, the houses are white, la casa blanca, the white house, las casas son blancas, the houses are white. Aquí tengo una botella de agua, ¿no? See? Here I have a bottle. This is botella. It's feminine. So botella, I say, la botella. La botella meaning the bottle, la botella, the bottle. If there are many, like, también tengo otra, dos, son dos. The actual, las botellas, pero no son de vino. The note of wine, the bottle of water, son las botellas de agua, botellas de agua, la botella de agua de otro water, las botellas de agua, de botellas of water. Bueno, continuamos. Okay, let's recap them. El, singular, los, plural, masculino. La, feminino, singular, las, feminino, plural. Now let's move the next part and check out some examples. Y ahora practicamos. Now let's practice with some examples here with us. Remember if you haven't subscribed the channel, subscribe the channel and give the video a like if you liked it and give me a comment below. Subscribe to the like al canal y no olvides. Y dale a video un like si te gustó por supuesto y dejame ahí por abajo un comentario. Leave me a comment. I really appreciate if you subscribe and give the video a like and if you give me a comment, of course, I'll get back to you. Bueno, continuamos. Let's continue. So here we have two columns, singular, singular and plural. So singular we have some artículos definidos, some different articles. Formal, masculine, masculino and femenino. Masculino, el, femenino, la, plural. Artículos definidos, masculino, los, femenino, las. Bueno, continuamos con los sustantivos, with the nouns. Let's read the nouns together and the article, different article. El hombre, el hombre, no, hombre is a man. El hombre, the man, donde está el hombre? Where is the man? Just an example. Donde está el hombre? El hombre está afuera. Maybe the man is outside. Okay, just an example. Vestido, el vestido, the dress, it's masculine. Although it's a female clothing. El vestido, el vestido de novia, the wedding dress. El vestido de novia, the wedding dress. Mapa, mapa. Now, mapa ends with an A, but it's a masculine noun. El mapa, the map, el mapa. El mapa del mundo, the map of the world. El mapa del mundo, the wild map, map of the world. Next one is el apartamento. El apartamento, the apartment. El apartamento está en la ciudad. El apartamento está en la ciudad. The apartment is in the city. La ciudad. The city, la ciudad. Problema. 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 It's a masculine noun. Problema. El problema. The problem. Qual es el problema? What is the problem? Qual es el problema? What's the problem? Okay. It's an example. Now, let's move to the second column. Second part here. Feminino with la. Now, these are all feminine nouns. La, la mujer, the woman. Okay. It's a good idea. La mesa, the table. La mesa, the table. La mesa, the table. La mesa, the table. Next one is manzana. La manzana, the apple. La manzana, the apple. La botella, la botella, the bottle. La botella, the agua, the bottle. Tengo la botella de agua. I have the bottle of water. I'm specifically the bottle of water. La botella, the bottle. Camisa. Now, la camisa is the shirt. La camisa, the shirt. It's a masculine cloth, but it is feminine. You must have different. La camisa. Or la camiseta. Some people say that. Now, plural. For the plural part. Masculino, los. Let's continue. Los hombres. Now, we add an extra S to make it plural. Like, los hombres. Los hombres están afuera. The men are outside. Pero las mujeres están adentro. But the women are inside. Los hombres están afuera. Pero las mujeres están adentro. Are inside. The men are outside. But the women are inside. It's an example. Vestidos. Los vestidos. Mapas. Los mapas. Los mapas es de maps. Los apartamentos. Los apartamentos. Si es el apartamento, está en la ciudad. Los apartamentos están en la ciudad. The apartments are in the city. La ciudad. The city. Marcadores. No, marcadores is Macca. Macca pens. Esos son marcadores. Los marcadores son míos. The macapens are mine. Ok, marca. La Madison. El marcador de Maccapen es mío. Los marcadores son míos. Continuamos. Femenino. Las. Las mujeres. Now, the women. Las mujeres, the women. Las mesas. The tables. Las mesas. The tables. Las mesas son nuevas. The tables. The new, the new, the example. Nuevas. Nueva, new. Nuevo, new. New, new. New, new. Manzanas. Las manzanas. The apples. Las manzanas. Las apples. Las botellas. The bottles. Las botellas de agua. Las botellas de vino. The bottles of water. The wine. Vino. Wine. Sillas. Las sillas. The chairs. So here we've reached the end of the class and I hope you've understood the class much better. So I'll see you in my next video. Muchas gracias y nos vemos. Chau chau.